A veces me siento solo, a veces me siento triste, a veces no siento nada, a veces yo sé que siento. Unos días estoy triste, otros días muy, muy alegre, hoy, por ejemplo, me siento casi como algo que no existe. Y es que vivir es difícil, si no te esfuerzas en verlo, ver lo que te sucede e intentar todo para comprenderlo. Un día ríes tanto que lloras, otro día lloras y lloras sin llanto, algún día te enamoras, otro día el amor molesta tanto. A la hora que lo piensas, nunca llegan los abrazos, y otras veces si te abrazan, te abrazan también los desencantos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A la hora que lo piensas, nunca llegan los abrazos. Y otras veces si te abrazan, te abrazan también los desencantos. Y es que vivir es difícil, si no te esfuerzas en verlo, ver lo que te sucede e intentar todo para comprenderlo, para comprenderlo.